Estamos perdiendo esta cosa personal, yo quiero ser yo, porque quiero ser cómoda. Me encantaría si hay una carrera parecida, yo no quiero ser esa persona. Yo, a mí me gusta la voz sola. A mí, alquio, el sentado es alquio. Un ídolo, tipo barba, pero yo no podría ser más. Un ídolo, un ídolo, un ídolo, un ídolo. I thought it was great.